Yo también hay una forma, estoy acá, muchas personas no soportan Van a meterle con el limbo, siguen siendo el mismo No siento la quinta, la quinta, que la va a soltar Vamos a soltar, entonces ya me entro a avisar sin parar Solamente tenemos que pensar en meditar ¿Con quién vamos a luchar? ¿Con nosotros mismos o no? ¿Por qué vamos a mandarnos cada mismo? Si la pregunta es que ¿Quién tiene la culpa? Es el que está atrás arriba en un congreso Ese, que va conterno, que camina bien, pero adentro es un enfermo Pienso que le falta un perno, él no sabe lo que hace Dice que nosotros somos de baja clase de ignorancia Espera, aquí la gente tiene conciencia, lucha, de coincidencia Aquí estamos con el Pedro Mo, igual yo no me quemo Sé que quién es uno, se llama freestyle Disprovisar de lo que se te viene en la mente Autosuficiente, soy así, la gente piensa que de repente Me voy a pegar al televisor, pero espera Antes de esto tengo que luchar como un dictador Cambiar de problemas, eso ha sido un tema Lo que digo, lo que siento, contra el viento No hay problemas, no hay impedimento Sin pop es un sentimiento Alguien quiere y no es cierto Sin pop con el cáncer Sí, 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 sí Le meto a fría, sí Haciendo esto En el centro de Lima Las cosas van así Entro como una alcalina Y se avesina de nuevo Toco bongo como un rap safari Así me voy de safari Así estoy haciendo las cosas Así, persuado Todo lo veo en la calle Así controlo los detalles Son imágenes, son fracas Si tú lo captas De copines, de copos, blog Así te pone el son Así te pone la emoción, el vértigo Sube, súbelo en caliente Y súbelo en los players Si me ponen rico Las cosas van así Yo me meto en quick Para elevar la conciencia Así con resistencia Así con solvencia Así, mira Vengo yo Ajá Vengo yo Con accidente Que copito Copito Hasta Pedro No Así es eso Y hasta decir Acerra Pedro Pintosa El himno Todo está Conocido Fue amigo Vengo yo Que ya necesito Todo lo que se computa Fue grito Y ahora vengo yo Con pica Desde el puente Primero un presidente Asesino a la inocente ¿Qué chucha Me vas a decir A mí que sea obediente Que me estás haciendo Y que estás diferente Soy más inteligente Que tú Chico de perda A ti Todas las tías Me voy a dar más tarde Y te voy a cerrar La corriera ¿Sabes por qué? Porque me alcisto Tu ideología Y sigo todavía Me alcisto Todo lo que me alcisto La policía ¡Vamos! 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 ¡Vamos!